Salam alaikum, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, acabo de dejar a Nasa ahora en la guardería y de verdad que me he quedado sorprendidísima ayer o hoy no ha llorado nada y encima me dice adiós de todo con la mano le doy un beso y dice adiós y me quedo... de verdad que ayer hasta me sentí raro digo, uy, qué egoísta es hoy porque lo esperaba, yo que sé que iba a llorar le digo, pues vaya, ya no me necesita, ya no lloro por mí entonces así que es muy buena señal eso quiere decir que le gusta y que lo pasa bien ahí y bueno, la verdad que genial, genial porque solamente ha llorado los tres primeros días y bueno, hoy se va a quedar hasta la una así que le van a aumentar una hora y media a ver qué tal lo va a llevar aunque creo que muy bien porque ayer la verdad que genial aunque su profe sí me dejó que lloró un poquito en el patio pero nada más y bueno, espero que hoy lo pase mejor y hoy es viernes se hacen el Black Friday en todas las tiendas es solamente hoy, creo en tiendas de ropa y eso es solamente hoy he quedado ahora con mi hermana, voy a pasar por ella y vamos a un centro comercial no sé, todavía creo que a Parque Sur si no es lo que me pida más cerca pero tengo que volver pronto porque tengo que cogerlo a la una así que vamos ahora a nueve y media a una, o sea, dos horas y media así, así cogeré lo que más me hace falta que son abrigos a los niños y a lo que me dé tiempo si eso, pues, si me falta algo ya volveré por la tarde pero quería aprovechar ahora porque con Anas ahora últimamente la verdad es que no para en la silla es imposible imposible ir con el de tiendas antes podía ir perfectamente pero ahora nada y porque no sé si quiere sentar en el carro se baja, quiere andar o sea, por ahí es así mejor no ir a ningún lado y también, pues, que hacemos un año en YouTube lo recuerdo justo hoy cuando grabé mi primer vlog aunque el primer vídeo lo hice así de, como de presentación aunque sí ya lo he quitado porque era un... no me gustaba el vídeo lo he dejado... no, no lo he borrado lo he dejado en privado para dejarlo ahí pero el primer primer vlog era hoy hoy viernes que me acuerdo era un viernes también era el Black Friday del año pasado y me acuerdo aquel entonces teníamos creo que menos de 100 suscriptores creo que 60 o algo así porque estaba recién empezando y ahora estamos en 16.000 y hoy sí anoche justo hemos hecho 16.000 y bueno pues solamente me queda daros las gracias a todas a todos a todos por estar ahí siempre por comentar siempre por... siempre de verdad que la palabra gracias es muy pequeña aunque yo con esto pues no gano nada casi nada económicamente pero de verdad que me llena y conocer personas como vosotros de verdad que es único eso no tiene precio de verdad recibir tanto amor así de personas que casi no te conocen de nada solamente por ver tus vídeos aunque en los vídeos pues se ve como se vive uno como es uno y de verdad es que os agradezco muchísimo a todos de verdad y... es que no no me quedan palabras de verdad es algo muy muy grande y bueno pues vámonos que mi hermano me está esperando a ver si se va a enfadar conmigo y bueno pues este día no sé de verdad todavía lo que vamos a hacer lo primero es esto vamos de tiendas y luego ya ya veremos lo que vaya surgiendo no sé si voy a grabar en tiendas porque voy a ir con prisa ya como os dije solamente tengo dos horas y media y bueno pero os grabaré un poquito y luego ya os enseñaré las compras cuando llegue a casa todo lo que he comprado todo lo que he comprado y luego Música Caravana total, madre mía, todo el mundo va de comprasol Todos los lados, va a llover hoy Música 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 Adivináis donde es esto? Es la moda de Zara Música 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 Por eso quise hacer este vídeo así corto Porque voy a hacer como un haul Sí, un haul Sí, de las compritas que hice Vale, para enseñaros las compritas Que hice, por eso No he querido grabar más Porque si no va a ser muy largo este vídeo Y tampoco pues me voy a poder Hacer otro vídeo de un haul aparte Por eso lo quiero meter con este Es como un vlog, un día así De compras conmigo Y bueno, pues por aquí tengo todas las compras Que las tenía aquí en el suelo Y ahora al arreglar la cama pues lo he subido todo aquí Lo mío os lo voy a enseñar al final del vídeo Así puesto, así para que veáis Como queda mejor Os voy a enseñar lo que es la ropa de los niños Que son bastantes cosas creo Pero bueno, la mayoría es abrigos Y bueno, pues empezamos Bueno, creo que así me vais a ver Mejor y las cosas mejor Y bueno, empezamos por esta Bolsa de Bershka Bueno, esto no lo he probado, porque es como Es ropa así de... Es un pantalón chándal este Sí, deporte y tal Porque ahora pienso cuando... Cuando dejo ganas Pues en vez de ir en coche Pues ir lo que es... En metro Que es en tranvía Y luego volver andando Esta es mi meta Así para hacer un poquito de ejercicio Por lo menos andar Porque me pido un poquito retirado de casa Por lo menos media hora Así que me va a venir muy bien Y es como en Leavis, ¿vale? Pero queda anchito, ¿vale? A ver cuánto costaba Sí, costaba... Estaba a 12,99 Y me costó 6,50 O sea, la mitad Ese lo han hecho la mitad Y lo que cogí de Bershka también Ha sido esta camiseta Que me encanta, de verdad Me parece así una monada Es de Mickey Tiene estos pompones Que a la que me encantan Así en rosa Y está muy bien para ponerlo así por dentro O para andar con ella en casa también O con alguna Rebeca así por encima Y ahora queda bien Me gusta mucho Y eso también estaba al 50% Estaba a 16 y me costó 8 8 oíditos Vale, esto es lo que coge de Bershka nada más Porque en Bershka no han hecho todo Lo que es toda la tienda al 20% Solamente algunas cosas Así que es lo que he cogido Nada más Bueno, lo mío yo creo que... Bueno, os voy a enseñar lo mío Lo que no voy a probar Pero lo enseñaré en un vídeo al final, ¿vale? Y luego lo que no Pues aunque esto lo he probado también Pero os grabé un pedacito Nada más que lo compartí en Instagram Y os gustó mucho este jersey Y el pantalón El pantalón vaquero Eva con un pantalón vaquero con este Pero el jersey es un poquito corto Así que una de vosotros me dio la idea De poner una camisa por dentro Y ahora no me acuerdo por el nombre Porque no lo he mirado antes Que me pidió que dejara su nombre Así que lo voy a mirar ahora Y seguimos ¿Vale? El nombre es Hadija Ashrifi Así que gracias por la idea Y bueno, también lo pensaba antes Así poner algo por dentro Y ya os lo enseñaré Como os dije Así puesto Así para no enseñarlo dos veces Vale, pues ahora vamos con lo de Anas Primero Anas le he cogido este jersey Como sudadera Que la verdad que es muy chula A mí este color así En amarillo Así en mostaza Me encanta Esta estaba a 6 Y luego con el 20% Creo que se ha quedado en 5 El 20% también Y luego le cogí este chándal también Es un pantalón como un gris así beige Y esta sudadera también Es así para el cole ahora Que ahora ya ha empezado también el cole Así que van a necesitar más ropa Como no llevan uniforme del colegio ni nada Pues así que tienen que tener muchos cambios Y luego dejarle cambios ahí Unos dos o tres cambios por lo menos Por si se ensucia y tal Este estaba a 12 Y también le han hecho Lo que es el 20% En toda la tienda han hecho el 20% Así que Estaba muy bien la verdad Y Anas pues le he cogido Esta chaqueta de abrigo también Esta más bien para salir así Porque la encontré muy 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 barata Estaba a 15 Y le han hecho el 50% Así que estaba a 7,50 No es muy muy gorda Vale, es así finita Es para cuando no hace mucho Mucho frío Y la verdad que a mi me gusta Este estilo de chaquetas así Es como Así que también se puede poner Así con ropa así de vestir Y la verdad que queda bien Y por el precio Está vamos Está muy bien Y lo otro para Anas Vale, este pantalón No sé como se llaman Estos pantalones Que son así por arriba anchos Y por abajo así más ajustados Es como un hogging o algo así Y la verdad que está muy muy baratito Estaba a 5 Y luego pues con el 20% Se quedó en 4 euros Y está muy bien Así los dibujos La verdad que me encantan Y está súper chulo Para combinarlo así Con alguna camiseta En este color así En amarillo este mostaza Que tiene una Un azul Queda Muy muy bonito Vale Y para Vale, si vamos con Anas A ver Esta bolsa Bueno, sí Es de Sara También le he cogido Este plumas Que es muy Es muy gordo Así para cuando hace mucho frío Como hoy que estamos Cuando he salido La verdad que marcaba Cero grados en el coche Hoy hace un frío Madre mía Así que Abregaros bien Por eso le he cogido Esta así Así más gordita Más gordita que esta Como Porque la verdad Es que no tiene Muchos abrigos Este año solamente Le va quedando En el color así Mostaza El único que le vale Del año pasado Así que este año Le tengo que coger Si o si Estas dos Para cambiar Este es de Sara Vale Valía 20 Este se quedó En 16 Creo que no No he mirado bien En ticket Pero sí 16 Porque son 20 euros Se le quitan el 20% Coge en talla 2 a 3 Y queda bien Porque es un poquito largo Vale Queda No llega hasta la rodilla Pero Pero queda bien Así que a mí me gustan Esos abrigos Así que son así Un poquito largos Que no solamente No esos que vienen Por la tripita Así nada más Por eso le he cogido Esta súper chulo Vale Esto Para Y lo otro Es este pantaloncito También de chándales Como el otro Este estaba A 7 Es de Sara También Vale El color La verdad que me parece Muy bonito Así para cambiar Un poco Es un Es un color granate Vale No es así rojo Es más bien granate Tiene bolsillos Luego otro bolsillo Por aquí Y es muy bonito A mí la ropa de Sara Ya sabes Que me encanta toda Vale Esto es lo que le he cogido A Ana Vale voy a dejar Voy a tirmar Con Anas primero Creo que ya está Para Anas creo que ya está Vale Ahora os enseño Lo de Amy A Amy también le he cogido Este pantalón también De Liftees También Le he cogido Este de Es de 7 a 8 años Es así Es un tipo chándal Y lo veo así Muy gordito Así para el frío Y está muy bien También Pues me costó Estaba 10 Y le han quitado 12 euros Ahí se queda En 8 euros Porque es una tela Así Se ve que es gordito Y está muy bien Vale Esto es para Amy Vale Esta camiseta es de Yo pensaba que estaba Que estaba Que estaba grabando Y resulta Que se había Cerrado No sé en que me he quedado Creo que en esta camiseta Por eso no me gusta Grabar con la cámara De trasera Porque no veo Lo que pasa Ni veo lo que estoy grabando Pero bueno Porque se ve la imagen Mejor y eso He estado por esta camiseta Vale Que le he dicho Que la había cogido Para Anas Esta es así básica Para ponerla con algún pantalón Así que lleva colores Y tal Esta estaba a 3 Y luego pues han quitado El 20% Le he cogido en talla 2 a 3 años Si vale Y a ver Para Anas también Este pantalón Le he cogido también Este pantalón Es bastante gordito Tiene así por dentro También como de borriguito Esta tela así Es muy calentito Y a mi me encanta Como tiene estos bolsillos Así por los lados Y queda súper mono Es un negro así como Desgastado Pero queda bien Está bonito Este estaba a 10 euros Es un poquito más caro Luego pues se quedó En 8 Y para Miral Le he cogido Este chaquetón También Este abrigo Chaqueta Es largo Vale Se queda hasta la rodilla Casi Este también Lo he cogido De lifties Vale Que no lleve etiqueta Tampoco Porque ya lo había grabado Antes Así que eso Estaba a 25 Vale Luego lo han quitado Lo que es el 20% Y se queda en 20 Está muy bien Por 20 euros Está genial Es un color así Como en rosa Así Un rosa palo Así Tiene este detalle Este pelo por aquí Así en beige Marrón Y queda muy Muy bonito la verdad Mira le ha gustado mucho Y por atrás Está así abierto Por aquí Y la verdad Que está muy bien Es así Tiene la cintura por aquí Así elástica Y está genial Esto parece una montaña De Pero es Es casi todos Son chaquetones Y se abulta Vale A ver Que más tenemos Por aquí Vale Lo de Amira Queda esta Es como una sudadera También Es jersey así Yo creo que esta es grande Porque no se lo he probado Se ve muy grande Pero no sé O se lleva así muy larga No lo sé Viene así abierta Cuando venga ahora del cole Se lo voy a probar Porque no lo he probado Porque si la ve De manga también Muy larga Bueno Si no le queda Ya se lo daré A mi hermana Que casi Se vestir igual Esta Es de Es de este dibujo Que no sé Cómo se llaman De panties O ponties O yo que sé Que no sé bien Vale Este estaba A 12 euros Y le han quitado El 50% ¿Vale? Así que se quedó En 6 euros Y me parece Muy chula A mí la verdad Que le ha gustado mucho Así que Espero que le Que le quede bien Bueno pues Creo que Vale Eso Y luego por aquí Yo creo que es lo mío Vale Vale Por aquí Es lo mío Lo que he probado Y lo he vuelto a poner ahí Como son pantalones Bueno el primer look Es este ¿Vale? El jersey Es de Lichstis ¿Vale? Lo cogí de Lichstis Creo que valía Si valía 12 Y me costó unos 10 Así más o menos O 9 y algo La verdad es que me encanta Es así ancho Por aquí Está abierto Así Y luego por atrás Es más largo Que por delante Y la verdad que me encanta No es de esos así Muy gordos Es finito Que a mí esos gordos Así no me gustan Porque me agobio mucho Con el calor Y luego este vaquero Es de Es de Zara ¿Vale? Tenía 26 Y quedó en 20 Creo que la verdad No sé bien Pero tenía el 20% Y ahora lo que más me gusta Estos detalles Que tiene por aquí Es que ahora no sé Como se llama Esto no me sale ahora La palabra Estas bolitas Vamos Que se pueden también poner Si quieres personalizar Algo Un pantalón Y eso Y la verdad que queda Muy bonito Y tiene un poquito De roto por abajo Aunque no No se ve muy así O sea Se ve bien Y bueno Las bambas No son de ahora Llevo con ellos Por lo menos dos años Que son de Tino González Y ya está Este me deja Anusa Venga Vete para allá mamá Vete para allá Como podéis ver Es este Maxi Es como una sudadera Es de tela así Es como de camiseta Pero es un poquito Más gordito Lo que es La tela La verdad que me encanta Este es de Polambir Tiene La manga por aquí Así doblada La verdad que me encanta Porque es así Es súper ancho Por aquí Y por aquí también O sea Es muy ancho Y por aquí ya viene Un poquito más ajustado La verdad que ahora también Es de Polambir Este Estaba 13 euros Creo que me Creo que quedó Un 10 Y este algo creo Tenían el 20% En toda la tienda Este pantón es como Leggings Más bien Porque es así largo Y bueno Las zapatillas Del año pasado Así que no De este año La verdad que no he comprado zapatos Este Este es el segundo look A mí me gusta más Comprar cosas así Para todos los días Así básicas Y lo otro que he cogido De Lifty's Es esta chaqueta Una chaqueta de abrigo Esta valía 28 ¿Vale? Y la han hecho El 50% Así que Está genial De precio Por 14 euros Aunque es un poquito Corto ¿Vale? Yo lo quería más largo Hasta aquí Pero no he encontrado A todos los que he encontrado Valían vamos De 70 60 euros Así que Luego para día a día Pues cojo Esta Así para Para ponerla Con pantalones anchos Y eso Así de chándal Y la verdad que queda Muy bien Tiene Una cinta por aquí Esto que se cierra Se aprieta más O se suelta más Y tiene también Bolsillos por aquí Y bueno Tiene una capucha Aunque no se vea Que esto es en panuelo Así como Queda abierta Y bueno pues La verdad que está bien Por este precio Por 14 euros Está muy bien He cogido dos abrigos He cogido este Y otro negro Que ahora os enseño La verdad que Me encanta Me enamoré de este abrigo Lo he cogido yo Y lo he cogido mi hermana también La verdad que Me parece Guapísimo Aunque la tela Pues no sé Parece un poquito De esas que hacen Como bolitas Pero bueno Para pasar este invierno Está muy bien Como digo que a mí No me gusta Estar mucho tiempo Con la ropa Así dos años Yo como mucho Un año Dos años ya Cojo así cosas más Más económicas Este estaba A 35 Que no sé Que le pasa a este móvil Hoy que no quiero enfocar Vale 35 Y también le han hecho El 50% Así que Queda en En 17 50 Y tiene estos bolsillos Se le ve así La cremallera Sube hasta arriba Tiene el cuello Por el cuello Tiene A ver si lo podéis ver Este detalle así De piel Vale Por aquí también Tiene estas cremalleras La verdad es que Se ve muy chulo Así Queda muy bonito Así para cambiar Día a día La verdad es que Está muy bien Siguiente look Es este Aunque el pantalón No sé Me gusta Pero lo que no me gusta Es esto que tiene Por aquí No sé No me gusta No me termina De gustar mucho Muy ancho Me gusta por eso Porque es súper cómodo Yo también costó 10 euros Porque estaba Al 50% Y valía 20 Me gusta mucho Como queda Porque es largo Estos pantalones Que se suben Vale Está arriba Le he puesto ahora Con una camiseta Así básica Negra Cuando Panuelo negro También Y zapatos negros Estos de maripas Del año pasado Son así De terciopelo He visto que todavía Si llevan No sé No lo veo mucho Que pegan mucho Con esto Así que Me diréis Si queda bien O no Así mejor Aunque en color Creo que mejor Quedarían en negro No sé Pero con estas También granate Pues hacen juego Con la saqueta Y se ve que quedan bien Estas también son Del año pasado De rebajas De enero De extra de barrios Las cogí Son así De piel Se me habían olvidado Estos zapatos La verdad Que quedan muy bien También Con él Porque son Así negros Hacia abajo Sin tacón Y Se llaman mocacines O algo así Y Quedan bien también Así para Bueno Pues ya está Esto es todo Espero que Que os haya gustado Este vídeo Que os haya gustado Si os haya gustado Acompañarme De compras Y bueno Pues para comentaros Sobre el vídeo Anterior De cuando Os pregunté Cuando os dejen El vídeo Que adivinaréis Lo que va a ser El local Lo que es el centro Que vamos Vamos a abrir Y bueno Pues en los comentarios Os he puesto Mi comentario Lo he fijado Para deciros De que ya está Adivinado Como que ya Una pues Lo acertó Y ha sido La primera Que es Que es Begoña Creo Si se llama Creo Begoña Y bueno Pues aquí ya Te voy a mandar Mañana Ha pasado tu regalito Así que espero Que te guste mucho Os agradezco A todas Por participar Porque son más De 300 comentarios Creo Así que bueno Pues lo siento Por la que no la ha tocado Y tiene que ser Una nada más Y bueno Pues ha sido Una primera Y pues lo que va a hacer El local Es un centro Es como un local De eventos Para fiestas Así Es como un chiquipark ¿Vale? Para hacer fiestas De niños Y lo que es Cumpleaños Bautizos Aunque también Pues es para Celebrar así Alguna fiesta Aunque sea De mayores También No es solamente Exclusivo Para niños ¿Vale? Yo lo que quiero hacer Es dejar Una parte Para niños Lo que es Exclusiva Para niños Y la otra Pues decorarla Como para más Mayores ¿Vale? Y bueno Aunque el objetivo Es ese Y bueno Pues no solamente Es para cumpleaños Y bautizos Y tal Así estos sitios La verdad Que vienen muy bien Así tienes una parte Donde juegan los niños Y pues luego Pues la otra parte Pues te puedes sentar Y así charlar Y estar así Pasar un rato Así a gusto Pero el principio Mi idea Era hacer una panadería Pastelería Así lo que es Una cafetería Pastelería Cosas Y lo iba a hacer yo Y una hermana Pero como el presupuesto Pues era muy alto Para hacer eso Pues al final Pues opté Por esto Porque también Esto también lo quería hacer Desde hace muchísimo tiempo La verdad es que Hace por lo menos Dos años Que quiero hacer esto Estaba detrás de él Era mi Era mi ilusión hacerlo Y bueno Pues ya lo veréis Cuando esté terminado Y bueno Pues para lo que va a ser Para eso Para celebrar cualquier fiesta Así Por ejemplo Bautizos Cumpleaños Bueno Alguna reunión así familiar Que pues para hacer Alguna despedida De soltera Que últimamente Se hacen muchas Estas fiestas O hasta una boda Así íntima Si hacer una boda Así pequeñita También se puede hacer Todo tipo de fiestas Así privadas Lo que es pequeñas Y bueno Pues ya está Esto es todo Y espero que os guste Este vídeo Y gracias Por estar ahí Otro día más Hasta otro vídeo En sala Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Gracias por ver el video